Luego de que en los últimos días se registraran tomas clandestinas en Tlauelilpan, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este martes inicia un programa de reforzamiento por parte del ejército y la marina en la entidad, para que la gente evite participar en el huachicoleo. Durante su conferencia matutina, añadió, además, que este martes a las 3 de la mañana se atendió una toma clandestina en Azcapotzalco del tamaño de una alberca, por lo que aseguró que ya se está trabajando en ello. No solo se roban mucho menos, hoy el reporte es que se robaron 6.000 barriles diarios de los dutos, pero se robaban 80.000, o sea si hay una diferencia importante. Sin embargo, López Obrador recalcó que siguen habiendo tomas clandestinas, inclusive han aumentado las tomas clandestinas, mejor dicho se han sellado más tomas que en otros tiempos. Finalmente, aseguró que ha habido una diferencia importante, pues la gente que se dedica a esta actividad ilícita se están quedando solos, ya no tienen base social.